Mírame, en nada me consigo concentrar Ando despistado, todo lo hago mal Soy un desastre y no sé qué está pasando Me gustas a rabiar, yo te deseo y llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti y tenerte no basta ¿Qué es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión? ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? Será la fuerza del corazón ¿Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar? Tiemblo solo con la idea de abrazar Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, no vas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj Donde tus dedos son las aguas y dan cuerda a este motor Es la fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te hace que a Dios Es un sentimiento casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te guía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace enropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que me lleva a tu amor No puedo pensar, tendría que cuidarme más Cómo poco pierdo la vida y luego me la das Es lo que va cegando al amante que va por ahí, Señor Y no es más que un chiquillo travieso, provocador Será la puerta del corazón No, no, no Y es la puerta que te lleva, que te busca y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una sesión Si la puerta es del corazón Es algo que te envía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la puerta del corazón Es la puerta que te lleva, que te busca y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una sesión Si la puerta es del corazón Es algo que te lleva, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la puerta del corazón Es la puerta que te lleva, que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una sesión Si la puerta es del corazón Es un sentimiento, casi una sesión Es un sentimiento, casi una sesión Es un sentimiento, casi una sesión ¡Gracias!